El director de la AGE MERSAL está en el de Igualdad. Sigue avanzando en el Senado el proyecto que busca la mejora en la implementación de la ley que crea espacios costeros para los pueblos originarios. Esto es, las llamadas EGMPO. En la sesión del miércoles 24 de abril de la Comisión de Intereses Marítimos dirigida por el senador Fidel Espinosa, estuvo invitada la empresa Acuasesorías, donde uno de sus representantes, Juan Francisco Toro, señaló que existe desproporción en la entrega de EGMPO que se debe limitar y pone en tela de juicio temas como la igualdad ante la ley. Además, criticó que se concrete un congelamiento de tramitaciones de manera indefinida de industrias como la salmonicultura y que estos espacios generen incentivo perverso de malas prácticas en la administración. Somos una empresa ubicada acá en la región de Valparaíso, principalmente en Viña del Mar, con una sucursal en Portomón. 20 años de experiencia, como allí señala la lámina, tanto en el rubro acuícola como en lo que es la regulación del borde costero y la preocupación transversal que hemos podido apreciar en distintas sesiones de esta comisión, justamente en donde es uno de los puntos quizá de mayor sensibilidad respecto a las áreas solicitadas en cuanto a superficie. Allí se demuestra en esta segunda lámina de algunas solicitudes que están actualmente en trámite, donde la más, si se quiere, pequeña, estamos hablando de 103.000 hectáreas en lo que es la región del Bío Bío, y las otras que, como todos bien sabemos, la contingencia respecto a las que han sido rechazadas por la Cruz, tanto de Cines como la de Isla Huicha. Entonces, cabe hacer algunas preguntas respecto a la eventual posibilidad cierta de los solicitantes de estas comunidades para efecto de poder utilizar de manera adecuada estas grandes extensiones de terreno. Entendemos, sin duda, que existe una desproporción que se debe limitar a propósito de lo que es la superficie y, sin duda, se establece alguna, establecer alguna entela de juicio, principios rectores de nuestros elementos jurídicos como son la igualdad ante la ley. Luego, Marcelo Campos, representante legal de Acuasesorías, manifestó que a sus manos llegó una denuncia de la empresa Manufactura de Cueros del Sur de Puerto Montt por extorsión de comunidades indígenas a esta empresa solicitante de concesión marítima con la que requiere regularizar su infraestructura operativa. Estas comunidades indígenas tramitan una EXPO que abarca todo el borde costero marino de la comuna de Puerto Montt y habrían exigido dinero a Manufactura de Cueros del Sur para liberar el espacio que esta empresa requiere para regularizar su infraestructura y funcionar, lo que consta en denuncia efectuada a la Fiscalía. Quería complementar un poco lo manifestado por Juan Francisco. En primer lugar, agradecer esta posibilidad de estar con ustedes y señalarles que apoyamos en la totalidad lo que está planteado por Salmón Chile en la sesión de la comisión realizada el miércoles pasado, el 17 de abril. Respecto de eso, se mencionó en esa comisión, en esa asamblea, de que no habían denuncias formales, pero la verdad las cosas que yo en lo personal conozco de varias, y al menos una, y tengo una denuncia formal que efectivamente existe, de extorsión por parte de algunas comunidades hacia empresas que están solicitando concesiones marítimas. No tengo ningún problema en entregarles esa información al secretario, pero que se lo haga llegar a ustedes, señores senadores. Otra de las cosas que me llama profundamente la atención es que no todos los pueblos originarios, y la ley en ese sentido es demasiado genérica, no todos los pueblos originarios eran pescadores o realizaban actividades marítimas. Juan Huayquín Alonco de la comunidad Ñuquemapu, invitado también a la Comisión de Intereses Marítimos, señaló que con la ley Lafkenche en la región de los lagos existen serios problemas, y agregó que sobre la denuncia de extorsión de parte de algunas comunidades indígenas del borde costero de Portomón, la información fue entregada hace más de un año al gobernador regional Patricio Vallespín. Esta ley Lafkenche realmente tenemos problemas grandes, y tenemos que solucionarlo. Yo le voy a enchecar a ustedes una carpeta, donde está, en este momento está la denuncia, nosotros queremos que ustedes inviten al gobernador Patricio Vallespín, inviten a la Comisión de la parte técnica, de la Cruz lo tienen, al gobernador marítimo lo tienen, y esto ya no puede seguir pasando. Yo me hago responsable en mis palabras, pero hay una denuncia arriba, en el gobierno regional de Portomón. El señor Patricio Vallespín ya se le viene diciendo más de un año, cobran peaje y esto no puede ser, perjudican a todas nuestras comunidades indígenas, personas que han hecho mal uso, eso no fue realmente el espíritu de esta ley. Nosotros hemos navegado, somos todos indígenas, tú los conocís, Fidel, los conocen todos, don Carlos, todo acá, Sandoval, lo hemos sacado a la mugre. En un, la gran responsable son la Conadi, tienen que sacar a toda la gente de la Conadi, a todos, le pido al presidente de la República. Yo sé que están siendo investigados, la subpesca de Portomón, también, todos para afuera, porque ellos son los grandes responsables. Miren lo que pasó en Aysén. En Aysén, en cuatro días, ¿cómo yo recorro todo este territorio? Y tengo mi libreta, tengo, en el verano hago turismo. Ya me prohibí en ir a mariscar con los pasajeros. Los corretean a balazos, en Ancú, han correteado nuestra gente en Chiloé, en Melica, si llegan comunidades indígenas de la noche a la mañana y gente que no son del territorio. A mí, ¿saben lo que me molesta acá? Que vienen a exponer gente que realmente no han trabajado ni un día en el mar. El senador Daniel Núñez señaló que, al ser efectivo estas acusaciones, lo responsable es que estas denuncias pasen al Ministerio Público, para que no quede una sensación que hay comunidades que están extorsionando a actores privados. Yo no puedo dejar pasar lo último que se señaló acá, de que habían denuncias que el que habló conocía de extorsión, entendí yo a, entendí a Salmoneras o actores privados que están haciendo solicitudes de pasos costeros. Entonces, a mí me parece, Presidente, que de ser efectivo eso, los involucrados deberían hacer la denuncia al Ministerio Público, porque eso es un delito, no es un problema administrativo de las normas de la ley, pero más, Presidente, decirlo así, creo yo que genera una estigmatización y criminaliza a comunidades que no pueden tener ninguna relación. Entonces, yo quiero hacer notar eso, Presidente, porque me parece que lo responsable es que esto sirve al Ministerio Público y que nos quedemos acá en esta sesión con la sensación de que hay comunidades de pueblos originarios que están extorsionando a actores privados. Yo no tengo antecedentes de eso. Si hay personas involucradas, se tiene que clarificar. Eso, Presidente. Fidel Espinosa, presidente de la Comisión de Interés Marítimo, agregó que esta acusación son de suma gravedad y, según antecedentes, la denuncia ya fue interpuesta en el Ministerio Público. Respecto al planteamiento del senador Núñez, quiero señalar que los antecedentes entregados por don Marcelo Campos revisten la mayor gravedad porque están ingresados ya al Ministerio Público, según los antecedentes que nos hagan de entregar a la Comisión. Están ingresados al Ministerio Público. Además, en Acuasesorías advirtieron en el Senado que las pérdidas para el Estado son enormes al dejar de percibir tarifas millonarias por patentes de acuicultura a causa de las ENCBO.